El principal aporte que hace el BAM al audiovisual colombiano es que reúne al talento, a la industria, a todos los emprendedores que están queriendo contar sus historias. ¿Para qué? Para que hagan alianzas, para que se conozcan mejor, para que fortalezcan sus proyectos y para que podamos ser más competitivos a nivel internacional. Tenemos una variedad muy grande y no solo Bogotá, pero Cali, Medellín, Cartagena. No sé, hay mucho que explotar y trabajamos con peli colombiana hace 15 años y estoy acá para eso, para mi reconectar con los nuevos proyectos. Hay bastantes leyes colombianas que han favorecido la formación de profesionales, las producciones internacionales. Entonces creo que realmente a nivel creativo y a nivel legal el país ofrece cosas muy particulares que nos hacen distintos en la región. Soy Charles Tesson, soy el director artístico de Critics Week en el Cannes Film Festival. En Colombia, primero, hay muy buenos filmes cada año, porque en Critics Week nos consideramos solo el primer y el segundo, y hay un montón de buenos filmes en Colombia, y también ayudan a los directores de film, así que tienen un alto nivel de calidad cada año. Se hace mucha coproducción acá y eso fortalece mucho las películas, mucho más que otros países. Eso me encanta mucho de Colombia. Tenemos una peli colombiana que es coproducida con tres otros países y que nos fue muy bien, que se llama Nadie nos mira, y fue un suceso y continúa siendo, y la parte colombiana fue esencial. Nuestro desafío es, como latinoamericanos, estar más presente también en nuevas ventanas de exhibición, en canales de otros países, de otros continentes, nuevas plataformas, y empezar esas conexiones con esos espacios que antes no teníamos, como quizá el continente asiático o incluso el continente africano, y empezar a generar juntos, y por eso es importante estar aquí en el BAM también, esos puentes que permitan hoy día llegar a esas otras audiencias con las historias que estamos contando. ¡Gracias!